El comercio con niños es un problema europeo. Ocurre delante de nuestros ojos. El tráfico de menores es un problema enorme porque genera un dinero relativamente fácil. Era la típica chica guapa, inocente, el ojito derecho de los hombres, pero eran demasiados. Son chicas cuya voluntad han doblegado. Están marcadas de por vida. Si me hubiera negado, me habrían matado. Es un problema profundamente arraigado. Todo el mundo mira para otro lado. En mi opinión, la mayor injusticia social es la esclavitud moderna. Políticamente hablando, el tráfico de menores no es una prioridad. El tráfico infantil comprende toda una gama de crímenes. Es el secuestro, la pornografía infantil, la adopción ilegal, la explotación laboral, la mendicidad, el robo, la venta de órganos y, por encima de todo, la prostitución forzada. Hay organizaciones criminales que se coordinan para traficar con niños y venderlos a la esclavitud sexual. No son criminales individuales. Están bien organizados. Y está claro que existe un mercado muy lucrativo. Son muchos los hombres que se sienten atraídos por las niñas. Linda tenía 16 años cuando conoció al hombre que la acabó vendiendo. Se hacía llamar lover boy. Fue amor a primera vista. Ocurrió todo muy rápido. Cuando lo pienso, no era más que una niña en busca de amor. Me sentía como una princesa. No paraba de decirme lo genial que era, el potencial que tenía y que todos los hombres me querrían, porque tenía todo lo que desea un hombre. Y entonces fue cuando empezó el calvario. El primer cliente. Estábamos en una pensión. Todavía siento el repelús. Era todo muy sordido. Feo. Pero en cuanto te dan una propina de 50 euros, te olvidas de tus escrúpulos. Era todo demencial. Después entraba él en el cuarto. Me traía mi comida favorita. O de repente me regalaba el último modelo de teléfono móvil. Y entonces piensas, vaya, si es así, me agasaja con toda clase de detalles y es muy atento. Y claro, yo estaba alucinando. Nadie había cuidado nunca tanto de mí. Y así pudo ganar mucho dinero con ella. Ofreció sus servicios por internet, asegurando que era legalmente mayor de edad. Era la típica chica guapa, inocente, el ojito derecho de los hombres. Era la eterna virgen. Y eso a los hombres les encanta, porque quiere decir que eres más estrechita allí abajo. Había una demanda enorme. Era asqueroso, pero tenía miedo a perderlo. No fue capaz de liberarse ella sola. La ayudó una amiga. El problema es que también me estaban drogando. Y cada vez que intentaba fugarme, tenía alucinaciones. Estaba asustada. Ya había dejado de importarme todo. Pensé que me estaba muriendo, pero al final llamamos a la policía. Por fin, su chulo fue llevado a juicio y condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de menores. Me quería cargar todo el sistema judicial. ¿Es que valemos tan poco? Era culpable de haberle arrebatado su vida a varias chicas como yo. No nos mató, pero si te soy sincera, lo habría preferido. Tal y como lo veo, me ha destruido la vida. Linda es una de tantas jóvenes víctimas. Tras una exhaustiva investigación por toda Europa, hemos hablado con la gente que lucha contra el tráfico de menores en Ucrania y Rumanía, en Alemania y en Francia. Los culpables operan globalmente. Y tan solo pueden ser perseguidos a nivel transnacional. La ONG alemana Karouk combate el tráfico de personas y la explotación sexual infantil en la región de la frontera con República Checa. Katrin Sauer-Kelping es la fundadora. Tenemos que creer a las víctimas y obrar en consecuencia. También lo digo por las autoridades. Porque lamentablemente hemos visto autoridades que trabajan con estos niños, policía incluida, y que dudan de sus testimonios y no creen a las víctimas. Esto no debe pasar. Es inadmisible que en 2017 se siga negando y restando credibilidad a un crimen tan grave contra los niños. Todos desempeñamos un papel en la protección de los niños. Como superintendente de policía, Manfred Paulus ha investigado innumerables casos de crimen organizado. Hablamos de mercados que se rigen por las leyes habituales de la oferta y la demanda. Y hay una demanda de niños en la prostitución. Por eso se han convertido en una mercancía. Quienes ejercen la prostitución en la calle suelen ser mayores de edad. De lo contrario, el riesgo de ser arrestados durante una redada sería demasiado grande. Por su parte, los niños se venden en bares, hoteles o apartamentos privados. Es prácticamente imposible encontrarlos, según Heike Rudat. En 2008, ella organizó la única unidad policial de Alemania que combate el tráfico de menores. Es un campo en el que los métodos de investigación convencionales no te llevan demasiado lejos. En el campo del tráfico de menores se pueden usar también esos métodos, pero por sí solos no son eficaces. Hay que replantearlo todo, porque son menores a los que están manipulando, y por eso no se ven a sí mismos como víctimas. Cuando hablas con ellos, te dicen, no pasa nada, es mi tío, da lo mismo. Los están manipulando. Estos pederastas están presentes en las zonas donde viven los menores, que no suelen ser los barrios chinos. Estos suponen un porcentaje muy pequeño del tráfico de menores. No, los vemos en zonas muy diferentes, donde los adultos se los van pasando entre ellos en privado, y tenemos que identificar esas zonas en Alemania. Como en este caso. En 2017, varios pederastas fueron enjuiciados por un tribunal de Berlín. Los hombres tenían edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, y estaban acusados de abusar de 13 niños y adolescentes en un periodo de más de 7 años, pasándoselos unos a otros. El principal acusado estaba implicado en más de 400 casos. La policía llevaba más de un año investigándolo y buscando víctimas. Durante el juicio, uno de los niños testificó. Lo conocí a través de otro chico que nos presentó en un parking. Me metí en la furgoneta con él. Desplegó unas sábanas. Nos estuvimos acariciando. Y después le hice una paja. Lo hicimos varias veces. Sabía que yo solo tenía 12 años. También íbamos a su casa con los demás chicos. Teníamos que agachar la cabeza en el coche para que no nos vieran los vecinos. Además, tenía contactos con otros 8 hombres. Nos veíamos en sus casas, en hoteles o en el bosque. Cada vez me sacaba 20 o 30 euros, a veces un poco más. Y con ese dinero me compraba videojuegos o hierba, ya que mis padres no me daban paga. El investigador tuvo que proceder con suma cautela. Los niños, de edades comprendidas entre los 6 y los 13 años, le acabaron contando que habían mantenido relaciones sexuales en el coche, en el dormitorio y en la sauna. A menudo, ellos mismos no son conscientes de que están siendo víctimas de un crimen. Como investigador, tienes que proceder con paciencia y tener cuidado de que los niños no se sientan responsables o incluso culpables de la situación. Como regla general, cuando hay niños implicados, están a merced del perpetrador, que les ofrece incentivos específicos para llevarlos a cometer ciertos actos sexuales. Algunos de estos niños se emocionan mucho al hablarnos de lo que les ha pasado. Depende de la edad a la que se vieron expuestos a estos actos sexuales. Describen el conflicto interior que sienten y cómo, ya de adultos, estos acontecimientos han afectado a sus relaciones íntimas. La investigación concluyó en 2010, pero el expediente pasaría aún varios años cogiendo polvo en el despacho del fiscal del Estado. No se encausó a los culpables hasta 2016. La fiscal León y von Braun está especializada en el tráfico de menores. Por lo general, son más eficaces las investigaciones que parten de una pista aportada por un ciudadano. Junto con su colega, von Braun, enjuicia a los culpables. Puede llevar años recabar todas las pruebas. Muy a menudo tienen que lidiar con casos de explotación sexual. Es probable que estemos hablando de un caso de tráfico de personas si les ha dicho eso y les ha hecho hacer eso contra su voluntad. En el caso de los pedófilos, el principal acusado fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. Pero no siempre es así. Por ejemplo, hace unos años organicé la primera cumbre nacional de investigadores, donde cada estado federal mandaba a sus representantes para establecer un intercambio profesional sobre la cuestión. Había estados federales que afirmaban tajantemente no tener constancia de esa clase de crímenes, cosa que dudo mucho. Esto no es algo que tan solo ocurra en Renania del Norte, Westfalia, en Berlín y en Hamburgo, sino que son fenómenos que existen a escala nacional e incluso por toda Europa. En Ucrania, la situación es dramática. El país está marcado por los conflictos políticos y militares y ofrece un caldo de cultivo ideal para el crimen organizado. En la ciudad portuaria de Odessa, el tráfico de menores es un fenómeno creciente. Hay varias organizaciones no gubernamentales que ayudan a las víctimas, entre ellas un grupo llamado Fe, Amor y Esperanza, subvencionado por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones que asesora a las víctimas. Conocemos a Oksana, una chica que acudió en busca de apoyo. Tenía 16 años cuando la explotaron. Conocí a una mujer rumana. Me dijo que tenía un trabajo para mí, recaudando fondos para una asociación caritativa. Me invitó a su casa. Dijo que podía quedarme a dormir allí. Entonces llamó a un familiar. Le dijo que tenía una chica y que, si me necesitaba, viniese a por mí. Vino a recogerme y me compró por 300 dólares. Allí habría ya unas 15 chicas. No nos dejaban hablar entre nosotras. Cuando nos veían hablar, nos pegaban. También nos aislaban, encerrándonos en el sótano o en el desván. Nos llevaron a varios pueblos alrededor de Odessa. Y allí nos ponían a mendigar en las plazas. En la casa también había niños muy pequeños, de entre uno y cinco años. Si no se portaban bien, les ataban de pies y manos con un cinturón de albornoz y los tiraban al suelo para que se callaran. Intentamos escaparnos, pero siempre nos encontraban. Y cuando lo hacían, nos pegaban. Algunas de las chicas tuvieron que ser hospitalizadas y otras desaparecieron sin más. No sé qué ha sido de ellas. El caso de Oksana no es único, ya que muchos obedecen a un patrón similar. Las familias de las víctimas y de los criminales pueden estar estrechamente vinculadas. Oksana no tiene padres. Hoy está con una mujer a la que llama su madrastra. En realidad es la esposa de su abuelo que trabaja de prostituta. La organización sospecha que pudo estar implicada en la explotación de Oksana. La mujer lo niega. Desde Odessa ponemos rumbo al sur. El pintoresco paisaje es engañoso. La zona de Ismael, cerca de la frontera con Rumanía, lleva ya años en el punto de mira como uno de los puntos de entrada para los traficantes de menores que pretenden vender sus valiosas mercancías en la Unión Europea. En estas aldeas remotas es donde encuentran a muchas de sus presas potenciales. Nos reunimos con Marina y Vladimir, que son hermanos. La chica de 13 años lleva desde los 5 años siendo explotada. Por aquel entonces su hermano apenas era un bebé. Cuando éramos pequeños mi madre nos llevó a Moldavia. Vladimir y yo pasamos allí 7 años. Las personas se hacían llamar Yaya y Yayo y nos trataban muy mal. Su hijo salía con mi madre. Era drogadicto. Los yayos me insultaban y me pegaban. Y yo no me defendía porque estaba asustada. La yaya me obligaba a hacer las tareas de la casa. Tenía que limpiar, lavar la ropa y cocinar. Me parecía horrible que pegaran a Marina. Yo no tenía que trabajar en la casa pero me mandaban a la calle a mendigar. Te pones de rodillas y le pides dinero a la gente y te lo dan. El yayo invitaba a menudo a sus amigos a la casa. Me habían vodka y se enfadaban. Cuando tenía 7 años mi yaya me llevó a Berlín. Su hijo me había falsificado un carné de identidad. Eso yo no lo entendía en aquel entonces. Vivíamos en un piso con unos rusos y unos árabes y me pasaba todo el día pidiendo limosna. Estábamos solos. Yo no quería salir a mendigar pero la yaya me azotaba con látigos y cables. El yayo me obligaba a darle masajes. Me decía que no podía enterarse nadie. Tenía que tocarle todas las partes del cuerpo. Si me negaba me mataría. Yo estaba presente cuando violó a otra chica. Tenía 14 años. Primero la violaron sus amigos y luego él. Se escaparon en 2016. Desde entonces los niños han vuelto a vivir con su madre en un lugar secreto. Yo vengo de un entorno muy humilde. Me crié junto a mi madre pero nunca tuvimos papeles. Vivíamos en la calle. Pasé varios años pidiendo limosna en la calle. Un día contraje tuberculosis y tuve que pasar un año en el hospital. Durante ese tiempo mandé a mis hijos a Moldavia. Sabía que no los estaban tratando bien pero no supe hasta qué punto hasta después. Primero se llevaron a Vladimir a Moscú ilegalmente para ponerlo a pedir en la calle y luego viajaron a Alemania. Allí también lo obligaron a robar. La pareja que explotó a estos niños durante años se encuentra hoy en prisión provisional en Moldavia. De ser condenados se enfrentarían a una larga pena de cárcel. De vuelta en Odessa hablamos con la policía local. Nos explican por qué es tan difícil combatir eficazmente los crímenes que involucran a niños. Por lo general los niños están asustados. Sus parientes los obligan a pedir limosna. Los niños aman a sus padres así que son incapaces de traicionarlos y contar la verdad. Son los psicólogos los que se encargan de explicarles que los estaban explotando. Los terapeutas saben que ese amor incondicional de los niños por sus padres es difícil de sortear. Los niños no entienden que los han estado explotando. Volamos a París. Hay una brigada de policía en París especializada en mendigos y delincuentes infantiles la brigada de protección de menores. Es un negocio organizado por los sindicatos de crimen de Europa del Este. Las penas a las que se enfrentan en caso de ser arrestados son duras más incluso que en Alemania. Hablamos con cada comisaría que lleva a cabo un arresto. A partir de allí elaboramos los primeros elementos de la investigación las identidades verdaderas o falsas los lugares donde se cometen los robos y luego creamos un mapa e identificamos la zona donde roban los niños. Para nosotros estos niños son víctimas. Luego tratamos de determinar la nacionalidad de los niños. Sabemos que no han viajado solos que tienen padres y también sabemos que están en contacto unos con otros y a veces incluso se casan entre ellos. Después usamos esos detalles para crear un árbol genealógico. Los niños tienen que robar para el clan. Algunos son arrestados más de 100 veces al año. La policía trata de retirar la custodia a las familias. De esta forma ayudan a reinsertar a los niños en la sociedad y al mismo tiempo atacan la estructura del clan. Una parte importante de nuestra investigación consiste en liberar a los niños y llevarlos a vivir a otra parte. Estos clanes ganan mucho dinero gracias a ellos. Si se los arrebatas, por ejemplo, una niña que roba ocho iPhones al día, están dejando de ganar un montón de dinero. Es una forma de hacerles daño. La otra forma de golpearlos es investigando dentro de los clanes, esto es, buscando las casas que han construido con todo el dinero robado y confiscarlas con la ayuda de las autoridades en los países de origen. Si le quitas a los niños con los que gana dinero e incautas su casa, le estás haciendo un daño considerable al líder del clan, a su estatus social. El Comité contra la Esclavitud Moderna se ocupa de los niños que han caído víctimas de la explotación laboral y la esclavitud doméstica. Cuando fundamos el Comité contra la Esclavitud Moderna se reían de nosotros, pero si la esclavitud desapareció en el siglo XIX, ¿qué me estás contando? Solo podemos demostrar la existencia de la esclavitud moderna mostrando a las víctimas y eso es lo que seguimos haciendo hoy, visibilizar lo invisible. Las víctimas que acuden a nosotros no son más que la punta del iceberg. Están encerradas en apartamentos, en sótanos, hay muchas más que las que acuden a nosotros, así que hay que tomar cartas en el asunto. El gobierno promulga leyes. Antes ni siquiera las teníamos, no teníamos ningún tipo de ayuda. Hoy el problema es que hay que aplicar las leyes. La principal cuestión sigue siendo la de la identificación de las víctimas. En París nos reunimos con otra víctima moderna de la esclavitud. De pequeña, Olivia tuvo que padecer humillaciones, palizas y hasta ser quemada. La mujer para la que trabajaba le prometió que la llevaría al colegio. Olivia solo tenía 13 años cuando la trasladaron ilegalmente de Togo a Francia con un pasaporte falso. Hoy habla abiertamente de su viaje al infierno. Cogía la plancha y me planchaba un trapo encima del brazo y decía así es como se hace ahora plancha la ropa. Imagina que te planche en la piel y ni siquiera me dejaba llorar. Recalentaba chili con carne en el microondas. Tenía que comerme una parte y meterme el resto por la vagina. También me clavaba cuchillos y por si fuera poco encendía la cocina eléctrica y me hacía poner las manos encima. Me apretaba las manos contra ella. Veía cómo se me formaban ampollas y me estallaban. Me supuraban las manos encima de los hornillos. No consigo quitarme esa imagen de la cabeza. Esa imagen es la que más me sigue haciendo llorar cuando lo cuento. Son cosas que me cuesta recordar. No he vuelto a ver una cocina eléctrica en años. Una vez fui a casa de unos amigos y cuando vi la cocina y vi cómo la encendían volví a vivir el trauma. En casa tengo una cocina de gas. Hay días en los que lo soporto mejor que otros. Pero siempre voy a preferir tener una cocina de gas en casa. Sin embargo, la cosa fue a peor. Cuando vi la cara que puso supe que si volvía a esa casa no viviría para contarlo. Al abrirme la puerta me dijo como vuelvas a esta casa te mato, te despedazaré y te tiraré a la basura. Aquí en Francia nadie te va a encontrar. En esta clase de casos el explotador ejerce una manipulación mental terrible sobre la víctima. En el caso de Olivia la cosa fue mucho más allá. Tenía la sensación de que la estaban vigilando constantemente. La mujer le hizo creer que le había escondido una cámara en la cabeza y que estaba vigilando todos sus movimientos. Y lo que es peor quitarle el pasaporte a alguien que está de manera ilegal en un país es una forma de poder extremo. Esto le da al criminal una capacidad de presión desmesurada sobre su víctima. Olivia por fin logró liberarse. También fue rescatada otra niña que entró a trabajar en la casa después de ella. El juicio tardó nueve años en celebrarse. La explotadora fue condenada a ocho años de cárcel. Hoy Olivia tiene su propia familia pero nunca olvidará esa etapa. Una mujer marroquí a la que llamaremos Tunia también se vio forzada a trabajar de esclava doméstica siendo una niña. Primero en su país natal y luego en París. Tras liberarse se fue a vivir a una casa de acogida para rehacer su vida. Cuatro años después de poner fin a su calvario sigue sufriendo lo indecible. Mis padres se separaron cuando yo era pequeña. Me fui de casa y empecé a trabajar en casas de gente. Tenía ocho años o incluso un poco menos. Conocía un montón de gente malvada. Todos me pegaban e intentaban hacerme cosas que jamás me habría imaginado. Tenía que dormir en el suelo del cuarto de baño y hasta me violaban. Dunia tenía que hacerlo todo para su familia. El padrastro se quedaba con su sueldo y se lo gastaba en alcohol. Cuando se hizo adulta empezó a darle su sueldo a su madre para la educación de sus hermanos. Un falso matrimonio la llevó hasta Francia donde volvió a verse explotada. Trabajaba desde las seis de la mañana hasta las tres de la madrugada. A veces incluso hasta las cuatro. El restaurante familiar abría hasta las nueve de la noche. Yo pasaba ese tiempo con los niños y cuando la familia quería algo el marido me llamaba aunque fuese en mitad de la noche. En verano trabajaba hasta las cuatro de la madrugada. En invierno hasta las dos o las tres. Apenas dormía. Quería escaparse pero no hablaba francés. Tenía la sensación de que la mujer sospechaba algo. Poco después el marido empezó a amenazarme e insultarme. Luego me dijeron que tenía que volver a Marruecos. La familia para la que trabajaba Dunia la quería asesinar. Hasta que por fin el Comité contra la Esclavitud Moderna consiguió liberarla. La aplicación de la directiva de la Unión Europea contra el tráfico de personas es cuando menos lenta. Sencillamente no hay suficientes fondos. Todavía estamos aprendiendo a identificar a las víctimas. Si nos atenemos a los requisitos de las directivas europeas llegamos tarde. Políticamente hablando, el tráfico de menores no es una prioridad. Así de sencillo. Nadie se fija. Las víctimas del tráfico de menores quedan traumatizadas de por vida. La prioridad es que estos menores encuentren una estabilidad emocional. Si no los ayudamos de niños, ¿qué va a ser de ellos cuando sean adultos? Hablamos de gente que puede acabar reproduciendo la violencia que se les ha infligido a ellos o que no saldrá en su vida de la esclavitud. Por lo tanto, hay que luchar contra el tráfico de menores y entender cómo funciona la esclavitud y lo que esa esclavitud puede ocasionarle a un ser humano. De vuelta en Ucrania nos dirigimos a la ciudad portuaria de Gersón donde un supuesto entramado criminal habría estado traficando con menores. Una de cada diez víctimas del tráfico de menores en el mundo proviene de Ucrania. Angela Litvinenko dirige en Gersón un centro de atención a las víctimas de la explotación subvencionado por la Unión Europea. Actualmente está llevando el caso de unas 40 menores. Fueron vendidas a políticos locales que abusaron sexualmente de ellas. Hablamos con una víctima de 16 años. se llama Vera. Empecé a probar diferentes drogas con una amiga. Hubo un momento en el que nos quedamos sin dinero y sin dinero no hay drogas. Otra amiga nos dijo que sabía una forma de ganar dinero. No quiero seguir hablando de esto. La situación era muy extraña. Los padres se enteraron de lo que estaba pasando y acudieron y acudieron a la policía pero no quisieron denunciar. Está claro que había gente importante implicada y que esa gente contaba con la protección de la policía. sabemos por algunas de las víctimas que había políticos locales implicados y que abusaron sexualmente de estas niñas. sorprendentemente Vera termina volviendo. Cree que es importante contar su historia. Yo no quería pero mi amiga me pidió que la acompañara. Fuimos a un hotel. El taxista no paraba de amenazarnos. Tenía armas de fuego. Nos pegó y nos amenazó con matarnos si no le obedecíamos. Nos trató como esclavas. Mi madre consiguió sacarme de allí. Pasé tres meses en un centro de desintoxicación. Me han pasado tantas cosas. No me gusta recordar esa etapa. Solo sabemos quiénes eran los clientes. Por desgracia de momento no sabemos quién es el que manejaba los hilos. Pero conocemos a los clientes. No debería haber ninguna tolerancia con estas personas que mantienen relaciones sexuales con menores. Si no hubiera clientes, este tipo de crímenes no existiría. Lamentablemente, en este caso, no conocemos a los que manejaban todo y, por tanto, no serán condenados. Habrá quien recuerde la localidad de Kharkov, en el norte de Ucrania, por la Eurocopa de 2012. Visitamos una organización que trabaja desde mediados de los años 90 con víctimas del tráfico de menores. Su fundadora es Jana Sarun. Su hermana pequeña fue víctima del tráfico de menores. Tras una larga investigación, Sarun la encontró en Holanda, donde estaba siendo explotada sexualmente. A su vuelta a Ucrania, la hermana murió a consecuencia del calvario que había padecido. En la primavera de 2017, Kharkov fue el escenario de una operación internacional contra el tráfico de órganos. Una profesora había ofrecido presuntamente a una alumna por 15.000 dólares. Pensaba que podría vender a la chica y quedarse con el dinero. A lo largo de ese año le estuvo contando a numerosas personas que tenía a una chica en venta. Por fin, un testigo la denunció ante la ley. Le pasó los datos de la transacción a las autoridades y describió de manera verosímil a la chica que le habían ofrecido. Unos agentes de paisano se pusieron en contacto con la profesora. Decía que no le importaba lo que hicieran con la niña. Le daba lo mismo que la prostituyesen o le robasen los órganos puesto que de todas formas no tenía futuro. Llegado el momento de la venta, la profesora le mandó hacer unos recados. La chica no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Creía que iba simplemente a hacer la compra. La profesora la mandó al coche del comprador potencial. Sin embargo, fue arrestada inmediatamente y se pudo comenzar con la instrucción del caso. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, tiene una sede en Kiev. Esta agencia de Naciones Unidas es líder mundial en la lucha contra el tráfico de personas y en particular de menores. Se estima que en el mundo los niños reportan en torno a 32.000 millones de euros. Thomas Lothar Weiss lleva más de 20 años luchando contra la explotación y el tráfico de personas. Hoy es el director de la OIM en Ucrania. El tráfico de menores es un problema enorme porque genera un dinero relativamente fácil. Forma parte de una especie de trilogía criminal. El tráfico forma parte del complejo que incluye el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero genera la parte de la trilogía que tiene que ver con el tráfico de personas. Pero la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito publica periódicamente unas estimaciones que siempre oscilan alrededor del billón de dólares. Es sumamente lucrativo. Viajamos a Marsella, en este puerto marítimo del sur de Francia y muchos migrantes africanos. La Organización Internacional contra la Esclavitud Moderna ayuda a las víctimas como a esta joven de Etiopía. Cuando su madre murió, su padre la abandonó y pensó que había encontrado una nueva familia en la persona de una mujer a la que acababa de conocer. En su lugar, Sara tuvo que trabajar día y noche. Limpiaba en la casa, le lavaba la ropa, todo lo que me pedía. Un día, la mujer me enseñó a hacer el pan al estilo etíope, la ingera. Yo tendría diez años. Estuve más de tres años haciendo eso. También entré a trabajar en el mercado, el restaurante que tenía con su marido. Trabajaba toda la noche de camarera. A continuación, un traficante la vendió a una familia de Dubái. Una vez más, tenía que trabajar sin descanso. Le daban palizas y la humillaban. Un día, la mujer se había ausentado y el marido me dijo, coge esta bolsa de basura y me dio una bolsa de plástico. ¿Qué es esto? Le pregunté. Abre el congelador que hay fuera, me dijo. Y eso hice. Estaba todo escarchado y había una mujer dentro. La habían matado y la habían metido en el congelador. Era una mujer filipina que se había criado con ellos y había estado trabajando para la familia. No tenía familia. era su esclava y la mataron. Vi las heridas que tenía en la cara, en todas partes y entonces me dio dos cuchillos. Ahora, córtala en trocitos y luego la tiras a la basura, me dijo. Habían matado a esa mujer y la habían metido en el congelador y yo la corté en pequeños trozos y la tiré a la basura. En una ocasión acompañó a sus captores al sur de Francia y pudo huir. La Organización Internacional contra la Esclavitud Moderna la ayudó a rehacer su vida. Cuando llegó Sara estaba perdida. No sabía dónde estaba, quiénes éramos, qué le había pasado. Al fin y al cabo había pasado casi diez años con aquella familia y antes de eso en Etiopía ya había sido esclava doméstica. Cuando huyó no llevaba más que lo puesto. Estaba muy asustada, muy agitada. Le costaba asimilar que por fin se había escapado y que nosotros estábamos allí para ayudarla. Ahora estoy empezando a salir con mis amigos. Poco a poco estoy empezando a rehacer mi vida. Antes todo era demasiado peligroso. Era muy duro. Me tenía que encerrar en mi cuarto. No paraba de llorar. Recuerdo todo lo que pasó. Cuando me cuesta dormir enseguida me digo ahora se va a abrir la puerta. Llego tarde al trabajo. No recuerdo si tengo que trabajar o no, si me han pegado o no. Me cuesta creer que todo haya terminado. La familia para la que se vio obligada a trabajar no fue llevada a juicio por la explotación de Sara ni por la muerte de su criada filipina. En el caso de los niños con los que trabajo como psicóloga suele pasar que no odian para nada a las personas que los explotaron. Tienen sentimientos ambivalentes. Esa gente era como su familia y tienen un vínculo emocional con ellos. Es algo a tener en cuenta si queremos entender este fenómeno porque es algo relativamente desconocido en Francia. Y también hay muchas reticencias a la hora de aceptar que siga existiendo la esclavitud en Francia y que se siga explotando a los niños en territorio francés como ocurre en el resto de Europa y en el resto del mundo de hecho. Viajamos a Rumanía donde la pobreza y la corrupción se ven como los mayores problemas en la lucha contra el tráfico de menores. En la capital Bucarest nos entrevistamos con el austríaco Norbert Cheypec uno de los expertos más reputados en la lucha contra el tráfico de menores. Antes de jubilar se dirigía a un departamento del gobierno municipal de Viena que estudiaba a los niños recogidos por la policía. Las niñas y niños de Ferentari un tristemente famoso barrio marginal de Bucarest aparecen periódicamente en las ciudades de la Europa occidental. Este es el típico barrio donde la gente no tiene futuro y cuando alguien no tiene perspectivas es más fácil de reclutar. este es el vivero por excelencia del tráfico de personas. de aquí proceden los niños que luego aparecen en Alemania en Austria y en otros países y los trabajadores sociales están completamente perdidos porque esta gente no confía en ellos. La policía también es ineficaz sencillamente porque aquí la sociedad se rige por otras leyes. las mujeres y niños de Europa del Este con los que se trafica en Europa occidental no aterrizan en la Francia o la Alemania que conocemos esos países a los que amamos y apreciamos. Acaban prisioneros de una subcultura con valores muy diferentes con sus propias leyes con sus propios jueces y sí con sus propios verdugos. Es el único mundo que conocen estas personas. Volvemos a Berlín. Pese a que la directiva de la Unión Europea sobre el tráfico de menores fue adoptada en 2011 las leyes alemanas no se actualizaron hasta 2016 sin embargo hoy los condenados reciben castigos más severos que nunca. El único departamento de policía alemán especializado en el tráfico de menores se encuentra en Berlín. Cada año son investigados aquí entre 30 y 40 casos. Stefan Stretlow dirige el departamento. Él cree que se le da más importancia a la lucha contra el terrorismo que a la lucha contra el tráfico de menores. Esta mañana una chica búlgara de 16 años presentó una denuncia. Se había escapado de un lugar donde la estaban reteniendo. Por lo visto llevaba varias semanas allí la obligaban a prostituirse. Nos dio dos direcciones que vamos a investigar hoy. Cuando una víctima presenta una denuncia en comisaría hay que reaccionar con rapidez. Lo primero es convocar un briefing operativo como este. Liberar a los menores es la mayor de las prioridades. En ocasiones los propios traficantes son arrestados durante las operaciones. Acabo de hablar con los compañeros que nos van a dar apoyo. Vamos. La policía también investiga internet de manera encubierta peinando diferentes webs relevantes en las que también se ofrecen jóvenes muchachas. Los investigadores se hacen pasar por clientes y realizan pedidos para localizar a los criminales. En la medida en la que nos lo permiten nuestros efectivos llevamos a cabo un análisis de los medios. Me refiero a la prensa escrita. En los tabloides con sección de contactos comprobamos que no figuren direcciones conocidas, números de teléfono conocidos, o incluso nombres que ya conocemos. Por otra parte, también buscamos en internet, pero por regla general miramos las redes públicas, abiertas, no la darknet. La red oscura también ofrece la posibilidad de pagar por sexo con mujeres, incluso menores. Es otra plataforma de tráfico de personas y explotación sexual. El problema es que, por lo general, operan en foros cerrados a los que no tenemos acceso y que a menudo están protegidos con contraseñas para impedir el acceso de los usuarios no autorizados, en particular de la policía. Sin embargo, la red oscura es una fuente conocida de menores. En 2017, un foro de abuso de menores con unos 90.000 miembros llamado Elysium se pasó a la red oscura. Se cree que podrían estar organizando violaciones de menores. Entretanto, las autoridades aseguran que no tienen constancia de un tráfico de personas significativo en la darknet. Madeleine Sandel es perita judicial para la Unión Europea. Hace unos años pensábamos que en internet solo se hacía el reclutamiento, pero hoy estamos viendo que la violencia sexual y los abusos sexuales también están presentes en la red. Por eso estamos intentando alertar sobre los abusos sexuales documentados que se producen en internet. Así que la cosa va más allá del reclutamiento. La mayor parte de los negocios se hacen a través de la darknet. Las autoridades están intentando adaptarse, pero por cada anuncio o enlace que tratan de tumbar surgen varios más. Y todo esto ocurre a escala internacional. Es un fenómeno difícil de combatir a nivel nacional, así que la policía siempre va un paso por detrás de los criminales y los traficantes. En mi opinión, las fuerzas del orden tienen que adquirir un conocimiento técnico de las herramientas secretas que emplean estos cibercriminales. La policía tiene que especializarse y esto pasa por adaptarse constantemente a los nuevos avances tecnológicos, no solo económicamente y en términos de equipo, sino en cuanto a conocer los últimos avances tecnológicos. Es un desafío tanto para la policía como para los fiscales. Con la ayuda experta de los miembros del Chaos Computer Club nos ponemos a buscar en los rincones más oscuros de Internet. A los pocos clics nos encontramos con unos contenidos de lo más perturbadores. Uno de mis favoritos de todos los tiempos, un pollón en un bebé. El ruido que hacen los dos es perfecto. Creo que es la primera vez que veo a alguien que se la mete tan adentro a un bebé. La crueldad en Internet no tiene límites. Aun sin tener una invitación a uno de los numerosos foros, es fácil moverse por la red profunda y dar con páginas que muestran la magnitud del tráfico de menores. Hasta la gente que debería proteger a los niños acaba en ocasiones victimizándolos. Hemos encontrado aquí un completo manual redactado por psicopediatras que incluye una guía paso a paso sobre cómo un criminal puede ganarse la confianza de un niño durante meses y terminar usándolo textualmente para lo que sea. Creo que los políticos no lo ven. Se creen que esto solo pasa en Asia y en Europa del Este, pero ocurre a nuestras puertas, delante de nuestros ojos. No sé si se acordarán del libro Yo, Cristina F. Todo el mundo se leyó el libro y lo encontró interesante, pero es importante darse cuenta de que hay una serie de estructuras detrás de este tráfico de menores. Y me gustaría decir que los niños no tienen lobby. Ha llegado el momento de llamar la atención sobre este fenómeno. En Alemania la expresión tráfico de menores no se usa o al menos los políticos no la usan. Hablamos de abusos y de pornografía infantil, pero nadie habla de tráfico de menores. Sencillamente no se reconoce su existencia en Alemania. Para concienciar por fin a la opinión pública sobre la existencia de estos crímenes hay que aplicar las leyes existentes, enjuiciar y castigar con mayor severidad a los culpables. La policía necesita más efectivos y mejor entrenados. A nivel europeo, pero también a nivel global, los países han de colaborar más estrechamente para identificar a los traficantes de menores. Solo así podremos evitar que estas niñas y niños se conviertan en víctimas de la explotación y la violencia. ¡Gracias!